¿Por qué puede ser que nos sintamos que no somos productivos? Bueno, en los estudios realizados sobre el tema, fundamentalmente, lo que detectamos son tres aspectos de los que puede provenir que no te sientas productivo. El primero, vamos a empezar por aquellos más sencillos de solucionar, con lo que tiene que ver con los problemas de nuestra técnica para distribuir nuestro tiempo y de orientarnos a prioridades. Pasemos al segundo punto. El segundo punto es el que tiene que ver con nuestro entorno. Es lo que denominamos las realidades. Y ahora vamos a por las más difíciles, lo que denominamos las barreras psicológicas. Se han estudiado fundamentalmente cinco barreras psicológicas, cinco, que hacen que no nos organicemos bien el tiempo. Te adelanto, modificar esas cinco creencias, esos cinco hábitos suele ser de lo más complicado. Pero bueno, no hay nada imposible, vamos con ello. El primero, el perfeccionismo. No podemos tratar todas las actividades, todas las tareas por igual. Hay algunas que son mucho más importantes porque tienen más impacto en lo que queremos conseguir. Es a esas actividades, tareas o retos donde tendremos que invertir más tiempo, con más cuidado, con más nivel de detalle. Si somos igualmente de perfeccionista con todo lo que tenemos que entregar, muy posiblemente estemos utilizando nuestro tiempo de forma completamente ineficiente. La segunda creencia, creencia ineficaz para el uso de nuestro tiempo y nuestra productividad y el encontrarnos bien, es el de orientarnos fundamentalmente al esfuerzo. Aquellas personas que piensan que cuanto más se esfuercen o incluso cuanto más sufran, es que están trabajando mejor. A veces no nos damos cuenta y caemos en ello. Cuando tratamos de demostrar que somos los que más nos esforzamos en nuestra organización, a menudo estamos fastidiando nuestra propia planificación y las de los demás. No digamos si somos jefes, managers o directivos. Allá hay un peligro que es que podemos estar introduciendo la cultura del esfuerzo por encima de la cultura de la eficiencia y de la rentabilidad. En tercer lugar, el enemigo psicológico de organizarnos bien el tiempo es cuando pensamos que tenemos que sacar las cosas por nosotros mismos. Ese sé fuerte que vas a poder con todo. No podemos con todo, somos humanos, no somos un superhéroe. Con lo cual, mi consejo es que te olvides de poder tú con todo y te apoyes, colabores, compartas y te abras a los demás. El cuarto es la búsqueda de reconocimiento. Cuando nuestras prioridades dependen de quedar bien con los demás. Es un error tremendo que lo vas a pagar en tu propia eficiencia e incluso a veces también en la eficiencia de tu equipo en general. Y quinto, las personas que tienen prisa para todo. Esas personas terminan siendo un peligro. No lo hacen a posta. Es que a veces nos pensamos que si no demostramos que tenemos prisa, que tenemos un lío impresionante cuando nos llama alguien y le decimos bueno, pues aquí estoy a ver si saco cosas adelante. Cuando tenemos esa sensación, percepción que muchas veces además transmitimos a los demás de prisa, muy posiblemente no vamos a tener tiempo de planificar bien. Con lo cual, caigamos en un uso no eficaz a medio y largo plazo de nuestro tiempo y el de los demás. Sustituye el perfeccionismo por el realismo, invirtiendo más tiempo en aquello que es más importante. Sustituye la cultura del esfuerzo por la cultura de la rentabilidad, que el uso de tu tiempo, que la forma de organizarte realmente es la que te dé resultados. Un exceso de esfuerzo solamente te va a llegar al agotamiento y al agotamiento de las personas que te rodean. Tercero, no eres el más fuerte del mundo. Busca apoyo, colabora y haz también que los demás colaboren contigo. Es una receta excelente para tener una empresa productiva. Cuarto, no busques el reconocimiento a toda costa. Sé asertivo. Colabora con los demás, pero respeta también tus propios objetivos, tu forma de ser y tus puntos de vista. Y finalmente, imponte la necesidad de planificar, de monitorear qué tal vas en lugar de siempre correr, de siempre tener prisa. Como estás pudiendo notar, hablamos mucho de la importancia. ¿Qué es eso de la importancia? Bueno, pues los criterios de importancia los tienes que establecer tú. Tú, evidentemente, en colaboración con tu organización, con tu equipo, con tu jefe, con tus clientes, como tú veas. Pero sí que es conveniente tener unos criterios de referencia que te puedan hacer valorar en qué merece más invertir el tiempo. Por ejemplo, te puede interesar valorar la importancia de las actividades en función de su impacto en resultados, de la relación con el núcleo de tus responsabilidades principales, de las consecuencias que puede tener para tu empresa o para tu equipo, ya sea para bien o para mal. Puedes utilizar también los proyectos que tú consideres que son clave para tus resultados, para tu labor. Y hay cierto aspecto ético, formal, que también es importante, que tiene que ver con las obligaciones y los compromisos ya contraídos. Posiblemente estéis pensando que se nos olvida la urgencia. Bueno, es posible. Entre dos actividades igual de importantes nos tendremos que centrar en aquella que corre más prisa, que es más urgente. Pero cuidado con esto. Si la urgencia pasa a ser un criterio fundamental para valorar a qué nos dedicamos primero y a qué nos dedicamos después, nos vamos a meter en esas creencias limitantes como pueda ser el quedar bien con los demás, el exceso de esfuerzo o las prisas. Con lo cual, mucho cuidado con la urgencia. Precisamente de lo que se trata este vídeo y el sentirnos productivos en general es en reducir ese umbral de crisis, ese umbral de prisa, de reducir la cantidad de actividades urgentes, la proporción de nuestro tiempo en la cual estamos trabajando en la zona de la urgencia. Al principio de este vídeo hemos hablado que para realmente sentirnos productivos tenemos que tener una sensación de productividad a medio y largo plazo. Esto tiene que ver mucho con el paradigma del wellness, del bienestar, de la sostenibilidad de nuestro día a día, del sentirnos bien tanto en nuestro ámbito profesional como personal. Por eso hablamos de hábitos saludables, aquellos aspectos, aquellas actividades que podemos enfocar en nuestra vida que nos hagan sentirnos globalmente bien. Fundamentalmente hay tres áreas de nuestra vida en la que te recomendamos que hagas un repaso para ver si estás desarrollando esos hábitos saludables o no que te van a facilitar de una manera sostenible tener una vida productiva. Esas tres actividades son alimentación, actividad y descanso. En la descripción del vídeo te vamos a dejar un enlace a una presentación donde te aportamos distintas recomendaciones para que cuides esas tres áreas fundamentales de tu vida que son la alimentación, repetimos, la actividad física o el deporte y el cómo descansamos. Nuestros hábitos de descanso son fundamentales. Aseguramos y está demostrado por todo tipo de estudios que si empezamos a aflojear en una o dos de esas áreas a medio y largo plazo los objetivos que nos establezcamos tanto profesionales como personales serán insostenibles. Venga y para despertar tu apetito para no comer en este caso sino para leer ese documento que te estamos dejando en la descripción te voy a hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto viene a tardar tu comida principal a lo largo del día? ¿Cuánto tardas en desde que empiezas a comer a que terminas? ¿Qué proporción de proteínas, grasas e hidratos de carbono estás consumiendo en el día a día? ¿Cómo de procesado son los alimentos que consumes tú y tu familia? ¿Qué tanto por ciento del día te pasas sentado? ¿Cuánto tiempo al día pasas a una fase de ritmo cardíaco que podemos denominar aeróbico pero con actividad? ¿Cuántos pasos das a lo largo de la semana? ¿A qué temperatura sueles descansar, sueles dormir? ¿Cada cuánto tiempo haces un descanso en tu jornada o en tu actividad laboral? ¿De qué manera calmas el hambre o la sed cuando a lo largo del día te das de repente cuenta de que tienes que beber o tienes que comer? Bueno, bueno, son solamente 10 preguntas pero te las dejamos ahí para ayudar a hacer evolucionar tu día a día con el objetivo de que te sientas mejor, que te sientas más contento con tu forma de usar el tiempo y con esa sensación de mayor o menor productividad en su empleo. De paso te advertimos, normalmente las personas que siguen ciertas recomendaciones en general se sienten bastante mejor, entre otras cosas, de esos achaques de salud que a cierta edad empezamos a tener. Bueno, te prometo que más adelante publicaremos algún vídeo más profundizando, hablando con personas que pueden aportarnos valor en esto de sentirnos productivos en nuestro día a día. Bueno, de momento te recuerdo que si te están gustando esta serie de vídeos que publicamos para ti para que mejores tus competencias profesionales y también tus hábitos personales y tus capacidades para ser día a día cada vez mejor manager y mejor directivo, pues bueno, que te suscribas, que le des a la campanita y que eches un vistazo a los otros vídeos que hemos ido publicando en este canal. De momento aquí te dejamos otras dos recomendaciones que tienen algo que ver con este tema de la productividad personal y como siempre, si te han gustado también te invitamos a que participes en la descripción preguntando, generando debate, nos encantará saber qué opinas de los vídeos que vamos publicando para ti. Hasta pronto y muchas gracias.